¿Cómo se incorpora al calendario de vacunación nacional la vacuna antineumocóxica? Esta vacuna tiene una vital importancia debido a que el neumococo es una bacteria que produce menores de 5 años, infecciones muy importantes a nivel de vías respiratorias como titis, bronquitis, neumonía y lo más grave, como vos decías, las meningitis. En las cuales, digamos, en este caso, de ser una meningitis, tiene una mortalidad que alcanza hasta casi el 14% de los niños afectados y a su vez puede dejar secuelas, tanto neurológicas como a nivel del oído medio, produciendo hipoacusia y de ahí la importancia en incorporar esta vacuna antineumocóxica conjugada con 13 serotipos que son los que están circulando en nuestro país. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, esta bacteria en realidad tiene muchas formas, tiene muchísimas formas, más de 50. Lo que se ha estudiado es qué serotipos son los que circulan en nuestro país y se han identificado 13 serotipos. De ahí la importancia de comenzar y de incorporar al calendario de vacunación nacional este tipo de vacuna que se llama Prevenar 13. Venían en años anteriores otras que eran la Prevenar 7 y otra que traía 10 serotipos que, bueno, de alguna manera, han sido reemplazadas por esta vacuna nueva que está incorporada al calendario nacional. ¿De qué forma se incorpora? En un caso hipotético de que vos tuvieras un niño, el niño se vacuna a los 2 meses de edad, a los 4 el primer refuerzo y a los 12 meses el segundo refuerzo. Y con eso quedaría inmunizado contra estos 13 serotipos del streptococcus neumoneae. De esta forma ingresa al calendario de vacunación nacional. Hay otros ítems, vos me preguntarías, por ejemplo, qué pasa con otros chicos de otras edades. Hay casos especiales. Por eso la importancia de que toda mamá que tenga un niño menor de 2 años concurra a nuestro vacunatorio aquí en el hospital de lunes a viernes de 7 a 13 o a los vacunatorios municipales para cerciorarse de qué vacuna y cuántas dosis o refuerzo le corresponden según el caso. En lo normal y como incorporación, te vuelvo a repetir, los bebés que nacen se tienen que vacunar inclusive con las otras vacunas que ya corresponden a los 2, a los 4 meses y a los 12 meses de edad. En los casos de menores de 2 años, cada mamá debe venir al vacunatorio y ponerse en conocimiento de qué vacuna le corresponde y qué refuerzo le corresponde a ese bebé. Esos serían los casos particulares, ¿no es cierto? Sí, yo me pongo en el lugar de un papá que está escuchando y tiene algún hijo mayor de esa edad pero que tenga alguna enfermedad, que baje las defensas o que sea proclive a que tenga algún tipo de complicación. ¿También puede vacunarse? ¿También puede venir a consultar? Exactamente. Los menores de 5 años que tengan enfermedades particulares que afecten el sistema inmune van a ser contemplados para, no solamente para la vacuna esta, prevenar 13 antineumocóxica sino otra que viene también para ampliar el margen de posibles infecciones causadas por el neumococo que como bien vos decías al principio de la nota es una bacteria bastante virulenta y que trae problemas importantes de salud fundamentalmente en los menores de 5 años. Nosotros hemos recibido para todo el departamento Marcos Juárez de acuerdo a los estudios realizados por el sector de epidemiología unas 500 dosis que han sido repartidas hemos capacitado a todo el personal encargado de vacunar a los chicos de todo el departamento Marcos Juárez y por supuesto de nuestra ciudad así que de eso hay que estar tranquilo de que la vacuna está y que ya se está aplicando, ¿no es cierto? y un gran uğir y lo ¡Gracias!